El cuadro Santanéco buscará cerrar una semana perfecta luego de las victorias ante Pasaquine y Universidad de El Salvador. El equipo de Osvaldo Escudero llega en buen momento al Clásico Nacional luego de reafirmarse en el liderato del tordeo y acumular su noveno partido sin derrota en el presente certamen. El grupo está bastante bien, estamos motivados con ganas de hacer bien las cosas cada partido y pues siempre buscando superarnos, haciendo mejor las cosas que el partido anterior. Así que buscando siempre estar en lo más alto de la tabla y pues consolidarnos siempre arriba para poder clasificar cuanto antes. Luego de sumar la segunda victoria de manera consecutiva, el equipo Santanéco no reporta lesionados ni bajas para el partido ante Club Deportivo Águila. El tínico argentino que contará nuevamente con plantel completo habló del presente del cuadro tigrillo y elogió a su plantel por el momento que atraviesa el equipo en el actual torneo. Yo creo que el único artífice de este momento son los jugadores, ellos son los que están logrando esta campaña y uno está para ayudarlos y si ellos hacen caso mucho mejor, entonces vamos por un muy buen camino. Este es un torneo que todavía falta bastante y siempre se analiza en los equipos cuando llegan a la final y salen campeones y no analizan el recorrido que de pronto puede ser muy bueno y después te quedas sin nada. Por eso tenemos que estar muy bien ahora y muy bien a la hora de jugar la final. Tras iniciar el último partido en el banquillo, el zaguero Facundo Simeone y el volante Jorge Borán podrían volver al cuadro titular del técnico argentino Osvaldo Escudero. Los satanecos tienen claro las virtudes que deben de cuidar de un rival que apenas está separado por cuatro puntos en la tabla general. Es un equipo que te puede complicar por cualquier lado, pero nosotros tenemos que pensar y morir con la nuestra que es jugar y tratar de presionar y siempre tratar de atacar. Por eso ojalá que salga un lindo partido porque Águila también lo hace de esa manera y el que se va a beneficiar es la gente que lo puede ir a ver. Creo que la actitud, la presión que estamos haciendo sobre los equipos, creo que eso nos ha ayudado bastante. Estamos saliendo a presionar la intensidad con lo que lo estamos haciendo y lo que hemos estado trabajando bastante con los profesores. La intensidad que estamos poniendo en los partidos creo que ha sido bastante el resultado que nos ha dado. Por segundo partido consecutivo, el técnico argentino Osvaldo Escudero contará con plantel completo para afrontar este fin de semana el Clásico Nacional ante Club Deportivo Águila. Los tigrillos buscarán sumar su tercera victoria de manera consecutiva para aumentar su ventaja en el liderato del torneo Apertura 2016. Con imágenes de Manuel Escobar y formado para Fanáticos Plus, Guillermo Estrada.